Estamos hablando con el ex ministro presidente de la Comisión de Educación congresista Daniel Mora acerca de lo que se viene ahora después de que el SUTEP haya anunciado que la huelga había sido levantada. Pero claro, en Lima, pero en provincias la situación es absolutamente diferente. Al punto en que en Arequipa hoy día hubo un plantón porque hay un montón de profesores que dicen yo no me siento identificada con la decisión de René Ramírez y compañía. René Ramírez, la repito, es el secretario general del SUTEP. Él habrá querido levantar su huelga. Yo no quiero. Yo quiero seguir protestando. En Huancabelica el ministro de Trabajo, que estaba ahí de paseo, lo han bombardeado con huevos. En Ica se han manifestado también personas de forma vandálica, violenta. Esto es absolutamente preocupante porque lo que hablábamos justamente con mi invitado antes de la pausa es que los que más se perjudican ante un tema así no son ni los papás, ni los profesores, ni el gobierno. Son los alumnos porque estarían a punto de perder el año escolar. Claro, la ministra de Educación no tiene otra salida. No le queda más que salir en una conferencia de prensa, como lo hizo hoy, tratar de poner paños fríos y decir no, todo va a estar bien, así como el comercial, todo va a estar bien, igualito. No se preocupen ustedes que el año escolar no se va a perder. Claro, ¿no se va a perder qué? En los tres colegios que quedan por su casa. ¿Qué va a pasar con el cista en provincia? Bueno, el problema es para mí ya demostrar que el Estado debe demostrar su autoridad. Son medidas extremas que debe tomarlas y es cuestión de saber tomar decisiones. En este sentido, si la ministra ha dicho que si no se suspendía la huelga, si va a descontar, debe comenzar a descontar. Pero tiene miedo, ¿no? Segundo, si no se cumple con la reincorporación, debe suspenderlos y proceder a contratación de nuevos profesores. O sea, hay decisiones que se deben tomar de todas maneras porque el Estado también tiene que ser sentiente de autoridad. Y usted lo ha dicho muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la educación? El niño, el educando, no es el profesor. El profesor es importante, es un instrumento más del proceso educativo. ¿Que debemos tenerle consideración? Por supuesto que sí. Que ha perdido su rol social, su estatus social que tenía un profesor antes, que antes muchos querían ser profesores, como es en Finlandia. En Finlandia es un estatus social. Ah, sí, por supuesto. Ser profesor es un orgullo tremendo. Es como ser ingeniero industrial acá y tener tres MBAs, claro. Así es. Y se pelean por ser profesores. Y bueno, pero tiene un estatus importante y en nuestro país no es así. Pero hay un tema de vocación. Yo creo que el profesor no deja de ser una persona altruista, una persona filántropa. Totalmente de acuerdo. Entonces no puedes tener profesores que han entrado obligados por las circunstancias porque no tienen un pequeño sueldo. De acuerdo. Y en todos estos gobiernos han entrado miles de profesores, entre comillas, que no tienen la vocación. Y tú los ves. Yo he visitado algunos colegios y te das cuenta de que ese profesor que tú... Yo recuerdo a mi profesora de transición. Pero era impactante. Era pues una profesora de vocación. La veía simpática, guapa, bien vestida. Ahora no lo ves así. Ves descuidado que el alumno es incapaz de tenerle respeto. El director se ha mediatizado. Un director ya no casi hace nada. Un director no puede suspender a nada, a ningún profesor que falte. Un director no puede clambear un clavo en su colegio. Un director no puede arreglar un caño en su colegio. No tiene ni recursos ni nada. No gobierna nada. Por eso en la nueva ley estamos dando un mayor liderazgo al director de una forma progresiva. Entonces tenemos que solucionar muchos problemas que se han ido incubando durante años. Y por esa razón estamos octavos de ocho países evaluados en Latinoamérica en cuanto a educación básica regular. Además en la consigna de Ollantumal, el presidente de la república en campaña, justamente lo más importante era el tema de la educación. Para cualquier país lo más importante es la educación. Si quieres salir adelante... La mejor inclusión social es el conocimiento. La mejor inversión. Es lo que te libera de todo. La mejor inversión de un gobierno es apostar por la educación. Nada así. ¿Cómo es posible? A mí hay algo que no me parece justo. Que el secretario general del SUTEP hoy día saliera a decir que ellos regresaban a las clases. Habían decidido parar la huelga. Decir hasta aquí no más al paro porque los alumnos no lo merecían. Eso no se lo cree nadie. Acá está clarísimo que hubo varias conversaciones con el ejecutivo y tuvieron que arreglar varios puntitos ahí. Y hubo también una presión de los padres de familia, que marcharon también los padres. Entonces hay todo un conjunto de factores que obligaron a la decisión que tomó el SUTEP. Felizmente. Porque parece ser que es la mayoría. Entonces por esta minoría yo pienso que se puede trabajar mejor en las decisiones. Pero ahora hablando de decisiones, el gobierno tiene que cumplir con lo que ha prometido. Porque si no se viene, congresista la tole, tole. Aumento para el 2013. Pagarles por concepto de luto, de sepelio. Eso se le debe a ese tiempo. Perfecto. Eso debe pagar. Pero ¿sabe lo que va a pasar si no cumple el gobierno? ¿Sabe lo que va a pasar? Se van a levantar ya todos juntos. Pero te agrego lo siguiente. No es posible que un país que está creciendo ha cuadruplicado su PBI en 12 años. Es decir, así hemos subido. Y todo quede así. Si los sectores sociales como son salud, como son educación, como son policías, los sueldos se queden estancados. No, tenemos que llegar a una solución intermedia en el sentido de que deben ser predecibles los aumentos de profesores, de médicos, de policías. Porque así lo han hecho otros países. Es decir, el profesor, el policía, el médico debe saber que si el país crece, por decirte, una fórmula, dos o tres años más del 5%, algo le debe tocar. Esa es la verdadera redistribución que tenemos. Ok, pero ¿qué va a pasar? Y con eso evitaríamos las huelgas todos los años, los reclamos y en consenso sentarte en una mesa y te dice, bueno, el Perú ha crecido tres años consecutivos 6%. La inflación ha sido por 10% en esos tres años. ¿No crees justo que el Estado le diga, por lo menos recupera tu inflación y te aumenta 10%? No, totalmente de acuerdo con ustedes. El tema es que quizás a los integrantes del Subtep, a través de sus dirigentes, les pueda hacer uno, como representante del gobierno, hacerles entender cuál es la idea y cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. Pero con facciones tan radicales, tan extremas como CONARE, que más allá de las intenciones que tienen como profesores, como maestros, son asuntos netamente políticos. Entonces, ¿cómo haces para que el mensaje llegue a ellos y para que paren con todas las actividades violentas que tienen? Hay que tomar decisiones drásticas. Si CONARE está relacionado con Sendero, habrá que demostrarlo rápidamente y tomar acciones rápidas. Si CONARE está relacionado con Movadez, también habrá que tomar decisiones. Entonces, yo creo que es una cuestión de saber tomar decisiones. No todos toman decisiones o no han estado acostumbrados a tomar decisiones. Bueno, pero a mí sí que a esas alturas del partido no hay un trabajo de inteligencia de parte del gobierno para determinar cuántos infiltrados o qué personas forman parte del CONARE. Si hay gente de Movadez. Si ya se tiene fotos, se ha filmado, ustedes han filmado todo esto de todas las acciones de violencia que se han tomado, creo que se deben tomar decisiones. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta para poner mano dura, para decir perfecto, con ustedes podemos hablar porque realmente son personas con vocación y maestros que están en todo su derecho de exigir mejores condiciones de trabajo y finalmente de vida porque viven, comen y mantienen a sus hijos del sueldo de maestros. Que están en todo su derecho. Yo de acá, por supuesto, saludo y abrazo a todos los maestros que tienen esta gran vocación de enseñar, que es una maravilla. Pero con los otros, ser ahí, sí, tan radicales como son ellos y decirles, oigan señores, hasta acá no más, ustedes van a ser castigados y vamos a detectar cuáles son los puntos infecciosos dentro de estas agrupaciones y se van presos porque finalmente lo que están haciendo es propagando una ideología senerista. Yo creo que está bien lo que dices tú. El tema es, uno, lo del CEN-SUTE, que son de Patria Roja. Sí, claro. Y que han decidido suspenderla. Hay profesores que han obligado a que se produzca esto. Hay otros radicales que, como te digo, es imposible que el Estado pueda pagar 25 mil millones. Ah, no, es una utopía. Entonces, esa radical, esa pose radical, evidentemente tiene otra connotación política. Y ahí el Estado debe decidir rápidamente y decir, bueno señores, acá se acabó, descuentos, pasan los cinco días o los tres días de faltas consecutivas, saliste, convoco concurso y se acabó. Pero hay todo, que congresista, así como usted lo dice, o sea, no hay que esperar a que se levanten y que los chicos pierdan años escolares. Habrá una reacción inicial, la va a haber. Tienes que medir todos esos costos. Una decisión siempre tiene que traer costos y debes decir, bueno, esto va a pasar. Probablemente va a pasar, se va a incrementar esto, pero después va a primar la sensatez y la autoridad. Dos últimas preguntas, congresista, porque ya nos tenemos que ir despidiendo. La primera, ¿usted cree que el gobierno debió descontar a los maestros por esta huelga de casi un mes, en provincias de casi tres meses? Bueno, la presidenta, la ministra declaró ilegal la huelga y dijo que iba a descontar a partir, creo, del 5 de octubre. Eso ha precipitado también, que el SUTE diga, está acá nomás. Pero creo que los que continúen en huelga deben ser descontados de todas maneras. Y bueno, sabemos hoy día que la ministra no recibió a los docentes del CONARE, que fueron... Porque no tienen representatividad legal. Por eso, ¿le parece bien a usted que no los haya recibido, que no haya querido dialogar, conversar con ellos? Yo soy la presidencia de la Comisión de Educación, al menos hemos dialogado con todos. No he recibido al CONARE, así en forma oficial, pero sí sé que han estado en el Congreso con otras delegaciones que yo he recibido. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí. No, un placer. Un placer igualmente. Gracias, gracias por aclararnos el panorama, porque finalmente, si bien no todos somos profesores, y si bien no todos los días estamos leyendo periódicos, lo hablo por la mayoría de televidentes, que ven el tema SUTEP, a veces dicen, ay, qué aburrido, qué habrá pasado SUTEP, sí, los profesores, ¿no? ¿Quién es esta René Ramírez? ¿Quién será? No, cantante. La gente a veces no entiende. Es bueno saber qué es lo que está pasando, porque después, cuando las papas queman y cuando se arma, perdón por la palabra, lo puedo decir por la hora, hay tremendo chongazo, ahí decimos, ay, ¿pero qué pasó? ¿Qué era CONARE? ¿Qué era SUTEP? Patricia Salas, que es ministra, ¿de qué? Ollanta, ¿qué prometió? No, señores. La única manera de que no nos agarren de cholitos y la única manera de poder alzar la voz, protestar y decir, esto queremos para nuestro país y esto no, es estar informados. Así que espero que con esta entrevista y con mi entrevistado, que además nos ha explicado las cosas más claras posibles, no ha podido ser, Daniel Mora, ustedes tengan una idea mucho más precisa y por lo tanto, una opinión formada por respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en una pausa comercial. Regreso con Javier Ampuero. No se mueven.